El caso Odebrecht parece que va a tomar un rumbo diferente a lo que había marcado una investigación interesada para que no se llegara a una conclusión clara. Lo que más salta a la vista en la investigación que hizo la Procuraduría anterior es que no se hicieron auditorías de las obras para determinar las sobrevaluaciones y eso se le estuvo reclamando y no lo hicieron. Pero, sobre todo, la colaboración de la justicia de Brasil la limitaron a un acuerdo bastante cuestionable. Sin embargo, no procuraron interrogar a los funcionarios de Odebrecht que saben a quiénes se les pagaron los sobornos de aquí. Y fíjense ustedes que ese expediente tiene una confesión de parte de la empresa Odebrecht de que pagó los 22 millones de dólares en soborno en la República Dominicana para que le dieran las obras que hizo. Es decir, que se sabe que hay un sobornador confeso y no hay ningún sobornado confeso. Pero eso no debería, no debió ser nunca un problema porque, por ejemplo, los fiscales de Perú, de Ecuador, de Colombia y de otros países lo que hicieron fue que fueron a Brasil. Y Brasil y la justicia de Brasil cooperó con todo el que quiso la cooperación. ¿Y por qué, por ejemplo, en Perú? La justicia ha actuado contra cuatro expresidentes, contra un montón de senadores, de ex ministros o ex senadores, de incluso de empresarios importantes de ese país. ¿Por qué? Porque los brasileños le dijeron a quiénes fue que le pagaron los sobornos. Simplemente, bueno, esa esa divigencia no la iba, no la hicieron nunca en el gobierno pasado y todo el mundo sabe por qué. Pero qué es lo que pasa? Que en la audiencia de ayer. Que se reenvió. Pues no sé si fue un reenvío exactamente, pero la audiencia de ayer no se hizo. Estaban presentes dos testigos brasileños. Dos testigos que vinieron de Brasil para prestar testimonio. Había también dos traductores de portugués español. Para traducir cualquier declaración de esos dos testigos brasileños. Hoy sabemos que la Procuraduría General de la República, la PEPCA, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, cuenta con tres testigos brasileños, de los cuales ayer había dos aquí, presentes. Estos testigos que vienen a que a prestar testimonio. Esto puede cambiar muchas cosas. Muchas. Y tenemos la información de que esos testigos estarán disponibles para cuando se necesite su testimonio. Estarán disponibles todo el tiempo. Eso es una información trascendental en este caso. Cubierto por el régimen de impunidad que protegía a todos los actos de corrupción en el gobierno anterior. De manera que estarán disponibles a lo largo de todo el proceso para dar nombres, codinomes, cantidades. Vienen a dar información y están dispuestos a hacerlo. Los testigos brasileños no habían dado su colaboración porque la anterior Procuraduría nunca se lo pidió. Nunca se lo solicitó, pero responderán preguntas en el momento en que se lo solicitó. Esto es lo que lo que queríamos informar. La información es breve, pero de una importancia enorme. Muchas veces habíamos comentado que ya el proceso que está en marcha estaba viciado porque lo viciaron a breve desde la investigación. Y no éramos muy optimistas sobre las expectativas de ese proceso, sobre los resultados que puede producir. Sin embargo, la disposición de testigos brasileños para dar informaciones claves puede que cambie todo esto. Claro, siempre también habíamos dicho en este programa que la suerte era que la investigación que hizo Mostrenca, el anterior Ministerio Público, no incluyó ninguna obra de la que se hicieron los dos gobiernos de Danilo Metin. Cuando se hicieron más obras que en los anteriores gobiernos y más caras. Y que como eso no fue tocado y no lo han tocado hasta ahora, se puede comenzar de cero un buen proceso judicial. Y eso vendrá, sin duda que vendrá. Porque eso sí que está virgen. Ahí se puede comenzar desde el principio y hacer acuerdo con la justicia de Brasil. Es decir, que hay que reconocerlo, ha sido colaboradora con los países que se han interesado en pedir. Ellos no pueden salir tampoco, está ofreciendo nada. Pero sí se lo piden. Ellos han demostrado que responden positivamente. De manera que aquí hay mucho, mucho que hacer. Y sobre el tema anterior de jugar y hacer argumentaciones políticas con un suicidio. Quería agregar una cosa. Cuando se suicidó el arquitecto David Rodríguez dentro de la Oviso. ¿Alguien dijo que murió defendiendo su honor y que eso era un ejemplo? Es decir, los relacionados con los mismos causantes de ese acto. Dijeron algo. Y eso fue una vida destruida, una familia destruida. Por un hombre que ganó un concurso, porque es verdad que hicieron un concurso. Pero después entró como un insecto que queda atrapado en una telaraña de intereses. Con el asunto de que le daban un financiamiento carísimo. Y cómprate un vehículo y no te preocupes. Y cuando vino a ver, estaba entrampado. Y lo quiso porque se le fue a la vida. ¿Se dijo lo mismo? ¿Qué se ha dicho ahora? Con el caso recién. Vamos a quedarnos pensando en eso. Lo más importante es que el proceso por los sobornos pagados por Odebrecht para robarle al Estado Dominicano miles y miles y miles de millones de pesos puede que entre en una etapa muy promisorio. Vamos a hacer una pausa y regresamos conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.